Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo y yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Y te adoraré, te bendeciré. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Y yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Te adoraré, te bendeciré. Te adoraré, te bendeciré. Y en la sombra de tus alas habitaré. Si yo te bendeciré. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Te adoraré, te bendeciré. Y te adoraré, te bendeciré. Y en la sombra de tus alas habitaré. Si yo te bendeciré. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Si yo te bendeciré, te bendeciré. Y en la sombra de tus alas habitaré. Te bendeciré y en la sombra de tus alas habitaré y te adoraré. Te bendeciré y en la sombra de tus alas habitaré y te adoraré. Te bendeciré y en la sombra de tus alas habitaré. Te bendeciré y en la sombra de tus alas habitaré. Por eso te adoraremos Señor, por eso te alabaremos, por eso bendeciremos tu nombre Señor.